¡Gracias! Y en Maragatunaciste, en Maragatunaciste Pero aquí te conociste, pero aquí te conociste En Maragatunaciste No recordarás que dijiste que tú me amabas a mí Porque ahora vivo solo y triste, enamorando de ti Canto amor para quererte, tanto amor para quererte Yo ya tengo que subir, que la madre no tenerte, que la madre no tenerte, a veces te de mí. Ya dejé aquellos caminos, ya anduve de amor enfermo, ya anduve de amor enfermo, ya dejé aquellos caminos, ya anduve de amor enfermo, ya anduve de amor enfermo, ya dejé aquellos caminos, siento nuevos desafíos, pero si te vio me acuerdo, pero si te vio me acuerdo, del tiempo al que nos quisimos, al tiempo al que nos quisimos, es imposible volver, es imposible volver, al tiempo al que nos quisimos, cartas y prendas rompimos, para que nadie quede hacer, para nadie quede hacer, con los besos que nos dimos. ¡Gracias!